Salen, 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 salen Ya, estaba muerto ahorita, cabrón Basta, América Por eso no hay la marca, el medicano ya está cerca Hoy por ti es tu casa, tu vida te me juega En el canto muda la poli no me sorprende Te levantas de ti, te tronzas pa' y te ríes Te traen a mi mujer y te traen a mi pali A ti nos está par, estamos viendo en federal Investigando, desatazos, cabrón, los carcerillos Los en el señor Los ya no vas con lo que sea que yo diga 27, 20, 20, una sola familia Traición segura en la muerte de esas mías Por eso no hay que te lo meten, otros me confían Ya, estaba muerto ahorita, cabrón Ya, estaba muerto ahorita, cabrón Ya, estaba muerto ahorita, cabrón, los carcerillos Segura en la muerte de esas mías Por eso no hay diferencia donde le uno me confía Si por eso no hay único nombre de otro me confía ¡Gracias!